¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡No fuimos! Déjame que te llame, la consentida Porque todo consigue en mi vida con tus sorbillas Porque todo consigue en mi vida con tus sorbillas Y de lo que me vio, me pido la triga Y después de mi pasión, mi vida de la fe y mi vida Déjame que te llame, mi vida me hace sentirla Con sentida, mi alma Amor, amor, que todito te doy Y con vida para que no llore Con sentida de alma, mi vida Aguí, no llores, tígrin Y yo te lo vivo No le queda que vaya mi vida Yo estuve contigo Eranita, consentida, mi vida De noche y día ¡Ah! 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 ¡Ah!